A esta convocatoria, podemos presentarlo en todas las ciudades del primer formato de la Cantona de Empresas y al tratar de esta forma la importancia que tiene para este equipo de la mañana y yo creo que para toda esta ciudad, la función que se está haciendo desde esta especialización de necesidad de la Cantona de Empresas. Donde con las tareas de los presentes, el inicio es donde los emprendedores empiezan a montar su primer negocio y donde se va a tener lo que realmente es la competencia de investigar materiales tan importantes, pues como es la actualidad, que les ayuda a la tramitación y solicitir proyectos de ajuste de medios comerciales, etc. de los presentes. ¿Es muy importante? Pues muy importante, creo que tanto los nuestros de Maestro, Abril y Maio, que puedan utilizar tanto en todo caso, en todo caso, en todo caso, que estoy entrando y que estoy entendiendo si no va a ser un nuevo negocio, sino a los propósitos de seguridad de la vista de la empresa. Es muy importante. Los principales áreas en los que se están dando estos cursos están en las redes sociales, con el marketing y el desarrollo de la propia empresa y en una área muy importante que está muy amable y valorada actualmente que es el comercio, el comercio que existe un paráctico de actividades, desde mayores militares, que hay, pues bueno, y con cada una es la administración en la agricultura, otra es la generación de planos de negocios y luego las acciones de negocios en la ciudad de México, por lo tanto, estábamos. Para el inicio y la población de la que tienen, así, de este año, que está en el desarrollo local, que como está ahí, está en el mío en dos experiencias principales. Una donde fue, o sea, la edición rural, que está en el centro de la Comisión de Reyes, donde básicamente se entran en todos los cursos para formarse a las que la gente tenga más capacidad de acceder al impuesto de trabajo, y donde se forma a los ciudadanos, a los vecinos, para que tengan más facilidad al impuesto de trabajo, y luego la cantora de la empresa es básicamente lo mismo, pero con las empresas. Para las empresas, tanto las que estén consolidadas como las que estén con un periodo de formación, tengan una idea. Y, bueno, pues, apartado de basar este programa, porque podemos ser muy importante, y distribuirlos porque, además, sean justos que son gratuitos, y queremos que el conocimiento de todos estos talleres y estos justos de formación que se van a hacer, y, bueno, ya de los niños podemos hacer y mostrar las propuestas necesidades. Y, bueno, pues, aparte de ahí, también es importante a vuestra disposición y a la disposición de todo el vecino, que de todas las empresas para que vengan a estar. Y, bueno, ahora, que nosotros les pasamos en el objetivo de nuestro objetivo, que es, que actúen de empresas incluyendo y guarda y que actúen de las empresas incluyendo. Y, al final de todo esto, también quería anunciar una buena noticia, que es la interpretación de otra empresa importante en el colegio de Guayra, que es la empresa de Tocando, en el colegio de la avenida en los últimos meses, que es como que dos meses o dos municipios, y que, a partir de este momento, a partir de la parte. Y, que también está de la venta, en la quinta y media, hay un teléfono para que el periodo de selección de las personas se va a hacer una coordinación con vistas desde el área de los clavos, desde el área de los paroles locales. Esto es un tratamiento muy de comunicación, básicamente, para que se pongan, con lo cual es una buena noticia también, que, que, en cuanto a decir, los municipios, no hay sino a su información de 30 personas, y que es de 30 personas. Pero, bueno, pues, hay más parte, que, que el Estado, donde el Estado, 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 con el igual proceso y presentes. Por eso, este tipo de empresas como hemos visto siempre, se despertalece nuestra ciudad con su inmediato, primero, prize un empleo directo en dueces, y en segundo lugar, los destinados de la terraza y los municipios del entorno vengan a nuestra ciudad también, para utilizar nuestras empresas como en el mismo momento con el comentario de atrás. Bueno, les gustó el vídeo de la jornada. Como sabéis, es una cosa personal por hacer que se pueda ayudar como capital de la ciudad, 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 como capital de la ciudad también, que tenga que quede los rendimientos para que se haya muy mejor posible que los motivos de la zona y, bueno, yo sé que es como poco a poco que estamos en la otra definitiva para nada que no hay que tener que no hay que tener. Por fin, yo ahí estoy criticando todo porque se me han perdido más, con más que hechos de los arcos, se me han empezado de tiempo, se me han empezado a llevar con las mil vecinos del entorno, de la zona de la ciudad y, por esta parte, se me ha dado un marzo que tiene que tener la satisfacción que tenemos porque se lleva trabajando en este tiempo también para que este tipo de empresas que no hay que se están de la zona